Rápido que ahí viene... Rápido que ahí viene Lucía Ahí viene, mírala Mira, se caga ¿Mira qué? Se caga el perrillo Se caga... Miren los pelos de la flaca Soy una tosa Soy una flaca Una tetera Soy un cuchillo La... La batidora Me animo a una manzana Caro Nelly Las divas paseando el perro Mira, él tiene una... Reservé los mejores lugares No puede caer un palo ¿Lo escuchas? Controla perros Mira yo Se cagó toda Yo sé que no es suegra Ya sé, yo sé... ¿O te eres suegra? O sí lo es Sí lo es Se cagó toda Mira, ahora es Emo Emo Recuerdo cuando era un niño Ay... Ándele, ándele por andarme espantando Este... Seguido desde Marlin Este video... No es cierto porque... Porque yo salgo y no es aburrido ¡Ro... ¡Fue, fue, 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 fue! Vamos...